Y quiere verlos bailar por favor, ok? Si son tan amables, armen su propia rueda Y eso nos dice para toda la banda Y las manos arriba de toda la banda Y ahora Para Daniela Páquez, la sumidera Hasta Los Ángeles De parte de Nieves Coco Y la mano arriba Canción dedicada para todos los chiqui guau Ahora Para sonido amatiza Y las manos arriba Las manos arriba, chiqui guau Sáquense las manos de los huevos, chiqui guau Y ahora Sá, 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 sá Órale, ahí va El éxito del sabor Para Nayeli Aza, para Mena y para Mónica, Nacho, Ana Y la familia Torres No No Submineros de colaja Submineros de colaja Le pase el pípida Y el maestro Aza, para Larito Vera Para Clilin, Raúl y Los Elbos, como 43 La banda de lo que hay Que voy a chuchar Amores Ay, ay, ay Para los inviernos, como Ever Para Temo y Mando A Zapanachemo y Sandy Ahí va, para Mano Y no vale nada No vale nada No vale nada Amores sin corazón Ya se abrió la rueda de los chiqui Ya se abrió la rueda de los chiqui En la oscuridad de mi cuarto Me pongo a pensar que mi princesa siempre lo voy a amar La más hermosa Que Dios pudo crear Para Karen De parte de Brandon Inalcanzable La gente de Hidalgo Ay, ay, ay La gente de Tenguacán, Puebla Elbos 43 La lita buena Raúl Barrio Chino Panachatro Los Guardios de la Riqui Panachaki Ahí va Ahí va Llévatela Richard Zorro Para el Puerco Toda la banda de Isla Huaca De parte del famoso Gampúa Para el sonido Viajero Ay, ay, ay Para mi esposa La patria Aquí empieza la patria Y aquí termina Para el que se anima Bueno, sonido Góndona Hasta la muerte Imagínense la 25 Para martir La familia Rieta Desde la frontera Que nunca se fuera Se llama amor Es sin corazón Dale pareja Para latinos Estrella americana Sonideros locales De San Diego, California Para Wendy, David y Miki Para Rubén, Ezef Y Jenny Presentes con sonido Conor Richard TV Para producciones Nueva Guerra De Tijuana No vale nada Amores sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores sin corazón Amores sin corazón No vale nada Amores sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores sin corazón Aquí está para el famoso Güero La banda del carro rojo Colonia Progreso Nacional Aza para Güero Y el Mudo De Hidalgo a Baja California Ellos son los King One Para el Skrits Aza para el Patas Y el Molcajete Para Brisa Para Peque Para el Perro Para Denise Ahí está Ya estamos presentes Los Rebeldes En la Cumbia La Padrino Manía Sonido en la Sombra Master Tijuana Tacos en Paisa De señor Armando Garduño Para Producciones Nueva Era Sonido Montescarlo Sonido Montescarlo Y toda la banda Que voy a llorar Ahora Se abrió la rueda No Y que voy a llorar Y que voy a llorar Amores Como tú no interesas Amores No vale nada Que tu amor me interesa No No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesas Siguiendo amores Sin sentimientos Ahí va Richard TV Y el amigo Ra Para Sonido Galeón 5 Amores sin corazón Amores sin corazón Súbele 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 Ahí te va Estamos Iniciando Hoy Allí está Ella es La Barbie 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 La Barbie